¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 429 del manga de Boku no Hero Academia. Y así es, la próxima semana llegamos al capítulo final de este espectacular manga. Pero bueno, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que de primera instancia veremos la conversación entre Deku y Uraraka, y cómo ambos demuestran sus sentimientos con respecto a la batalla final y los villanos que enfrentaron. Y por otro lado, también tendremos uno de mis momentos favoritos de este episodio, donde se nos demuestra el cambio que ha ocurrido en la sociedad gracias a las acciones de Deku y los demás. Sin duda alguna, a pesar de que no hubo declaración en este episodio, se me hizo bastante genial. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 429 está titulado Yo estoy aquí, obviamente haciendo referencia a la mítica frase de All Might, pero en esta ocasión será dicha por alguien más, y no es Deku. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, se nos dice el monólogo de un chico, ya que sí, ahora comenzaremos con aquel personaje que se vio en capítulos pasados, que parecía ser un potencial villano. Ya que se nos relata su historia diciendo, Después de que descubrimos que mi don es una variación que no viene de nadie de la familia, papi, mami, hermanita, tío, tía, abuelito, abuelita y bisabuela dejaron de ser agradables conmigo. Entonces me ataron y encerraron en el sótano. Estaba triste y asustado, así que lloré y grité, lo que hizo que me cosieran la boca para que no pudiera abrirla tanto. No sé cuántos años pasaron desde ese día, Pero entonces, todos empezaron a decir, Este país está condenado. Solo me dieron tanta agua y dulces como podía llevar, y luego nunca los volví a ver. Pasó algo de tiempo, y un gran impacto abrió unas grietas en el sótano, dejándome salir de la casa. Así es, básicamente esta es la historia de origen del nuevo personaje, y sin duda alguna debo reconocer, que esta es una historia de origen brutal. El hecho de cómo trataron a este chico, debido a tener un quirk diferente a toda la familia, es algo que sin duda alguna, solo unos locos le harían a este pobre niño. Aunque bueno, también hay que comprender el otro lado, ya que es posible que al igual que Tenko Shimura, el quirk del niño era demasiado peligroso como para dejarlo suelto. Es decir, imagínense cómo crías a un niño que tiene deterioro y no puede controlar su poder. Así que por otro lado, sin duda alguna, el tema de los quirks fuera de control, es algo que sin duda me habría gustado que se explorara más en Boku no Hero Academia. Ya que como hemos hablado antes, esto me suena mucho a la temática motante, y creo que sería bastante espectacular que pudieran explorarlo. De cualquier forma, continuando con la historia, ahora se nos dice, había pasado tanto tiempo que la luz del sol me hacía doler la piel, fue aterrador. Me preguntaba por qué no podía irme, por qué me puse tan triste, todo este tiempo me sentí asustado y triste. Entonces, ¿por qué las otras personas sonríen así? Observando que en efecto, a pesar de la destrucción de la sociedad, parece ser que las personas se encuentran bastante animadas, repartiendo suministros y ayudándose para reconstruir la ciudad. Algo que sin duda alguna es bastante extraño para este chico, que todo el tiempo estuvo viviendo bajo las sombras. De esta manera, antes de continuar con la historia del chico, ahora cambiamos de escenario, dirigiéndonos directamente con Uraraka, la cual comienza a decir, siempre he amado ver a la gente feliz, es por eso que quise ser una heroína, pero... En ese momento, comienza a recordar las últimas palabras de Toga, donde ella dice, Oshako-chan, habría estado bien para un héroe hacer esas cosas, pero estabas preocupada por mí, aunque no necesitabas estarlo. Así es, de esta manera, Uraraka continúa diciendo, estoy viva, a costa de la vida de Himiko-chan, comenzando a llorar desgarradoramente. Y es que sí, parece ser que Oshako no puede controlar la culpa que siente, ya que se supone que ella es la heroína, ella es quien tenía que salvar a Himiko y no al revés, pero por más que lo intentó a final de cuentas, no pudo lograrlo. De esta manera, mientras Uraraka llora desconsoladamente, ahora sí vemos el final del capítulo anterior, es decir, que Deku llega a la cima de la colina, utilizando el One for All, mientras grita el nombre de Uraraka. Al escuchar esto, rápidamente Uraraka se cubre la cara, diciendo, Deku-kun, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo? A lo que Deku menciona, solo tuve un presentimiento, así que vine tan rápido como pude hasta aquí, usando el One for All. Después de todo, este es el lugar donde tuvimos nuestra charla importante, a lo que Uraraka todavía cubriéndose el rostro menciona, no me refería a eso, dije que iba a ir a casa, ¿cierto? A lo que Deku bastante serio le responde, así es, y hubiera estado bien si ese fuera realmente el caso, pero tuve el presentimiento de que estarías aquí. Ante estas palabras, Uraraka se va descubriendo poco a poco, y diciendo, ¿por qué? No quiero que me vean. A lo que Deku continúa hablando, lo siento, pero quiero mostrarte, porque así es como siempre ha sido, cuando se trata de ti Uraraka-san, recordando algunas escenas de Uraraka en capítulos anteriores, donde a pesar de que ella fingía estar bien en el fondo, Deku sabía que algo estaba mal con ella, que algo la estaba haciendo sentir triste. De esta forma, Deku continuó hablando a Oshako, diciéndole, siempre desde el examen de admisión, recordando varios de los momentos más importantes entre Deku y Oshako, en primera instancia, cuando Oshako salvó a Deku de una caída lamentable, y esta mencionó, es mi don, lo siento por detenerte, pero, bueno, es un mal presagio tropezar y caer. Posterior a esto, Deku también menciona, ¿recuerdas el sistema de puntos? A lo que vemos el momento en el que Oshako se ofreció a dar algunos de sus puntos a Deku, de esta manera Deku ya también con lágrimas en los ojos le dice, tú siempre has sido así, recordando ahora otro momento importante que es cuando Oshako dijo, pero Deku, bueno, suena a da lo mejor de ti, me gusta, así es, sin duda alguna, Oshako ha estado en muchos de los puntos importantes de la vida de Deku para estarlo apoyando, de esta manera Deku continúa hablando y diciendo, siempre has priorizado a los demás, antes que a ti, incluso en el festival deportivo, siempre, siempre, de esta forma también recordando algunos momentos importantes de Oshako, una vez cuando lo ayudó al perder el control del látigo negro, y por otro lado también cuando ayudó con su discurso, debido a que no querían que Deku se quedara en la UA, diciendo, este lugar es su academia de héroes, dejen que se quede aquí, de esta forma Deku continúa hablando y mencionando, siempre termino siendo salvado por ti, tú eres mi héroe, al escuchar estas palabras, Uraraka solo puede llorar, a lo que Deku continúa hablando, es por eso que no quiero depender de tu fuerza por siempre, tomar la mano de alguien puede calmar tu corazón, observando como en efecto Deku se acerca a Uraraka, para tomar su mano e intentar que ella se calme, a lo que finalmente Oshako, al escuchar todas estas palabras por parte de Deku, decide liberar sus sentimientos y gritar, Himiko-chan murió por mi culpa, llorando desconsoladamente una vez que dice esta frase, de esta forma una vez más se nos lanza la pregunta que Oshako hizo en su momento, cuando los héroes sufren, quien estará ahí para proteger a los héroes, de esta forma seguimos escuchando las palabras en llanto de Oshako, la cual menciona, si no me hubiera apuñalado, si no hubiera tenido todos esos pensamientos innecesarios, su don le permitía compartir su sangre con cualquiera, incluso si ella no lo veía así, no había otra manera de encontrarla antes, si solo me hubiera dado cuenta antes, si la hubiera conocido cuando éramos niñas, las cosas habrían sido diferentes. Y bueno sin duda alguna, Oshako se da cuenta de todo el bien que Himiko-toga pudo haber logrado, si hubiera logrado alcanzar un camino diferente, o si hubiera habido alguien ahí junto a ella, para hacerla entender cual era el camino correcto, lamentablemente el hubiera no existe, y Oshako por más que intentó, simplemente no pudo salvar a Himiko-toga. Al escuchar estas palabras, Deku directamente comprende lo que pasa, ya que él menciona, yo también he estado teniendo los mismos pensamientos, sobre Tenko, sobre Shigaraki y Tomura, ahora que la batalla terminó, las cosas no volverán a ser como lo eran antes, All for One me dijo, que el camino que elegí es uno espinoso, pero aún así, si seguimos extendiendo nuestras manos, aún cuando no es asunto nuestro, entonces estoy seguro de que... De esta manera, antes de que Deku pueda terminar la frase, observamos la llegada de la clase A, que mencionan, oh están aquí, Uraraka, nosotros también estamos aquí, a lo que Tsuyu corre a máxima velocidad, gritando, oh Chaco-chan, idiota, y llámenme loco, pero a mi parecer, este parecía el momento clave, para una posible declaración, entre Deku y Ochaco, lamentablemente, la clase A llegó a arruinarlo todo, de cualquier forma, regresando a la situación, observamos como Tsuyu, se lanza a abrazar a Ochaco, mientras dices, estaba esperando, que te abrieras a mí, siempre puedes decirme, lo que sientes, de esta manera, observamos como Deku se mira, y después se nos muestra, como las brasas del One for All, al parecer, se van extinguiendo poco a poco, algo que sin duda alguna, es muy importante, para el futuro de esta historia, de esta manera, vemos a Bakugo, dirigiéndose a Deku, y diciendo, viniste tú solo hasta aquí, ¿verdad? las brasas están bien, a lo que Deku confirma que sí, de esta manera, Mineta y el resto de la clase A, pregunta, ¿brasas? ¿qué significa eso? Ya que sí, parece ser que la clase A, no está consciente, que técnicamente, Deku perderá sus poderes, en un tiempo, así que directamente, estos son los últimos momentos, que podrían vivir, junto a Deku, en la clase A, debido a que, a pesar de todo lo que Deku, ha logrado, no sé si lo dejen seguir, en la clase, si no tiene ningún quirk, de esta manera, vemos como Aizawa, también mira todas las cosas, a la distancia, y observamos como la clase A, le reclama a Deku, con respecto a las brasas, y por qué no lo dijo antes, de esta forma, Deku comienza a narrar, algunas cosas, diciendo, el One for All fue completado, un poder unido, por la valentía de muchos, de esta manera, observamos uno de mis momentos, favoritos de este episodio, ya que al parecer, le han hecho una estatua, al mismísimo Monoma, y debo reconocer, que la tiene bien ganada, uno de los MVP de la guerra, sin ninguna duda, ahora muchos se preguntan, por qué la estatua a Monoma, y no a otros personajes, y bueno, por lo que podemos ver en las viñetas, parece ser que son tres estatuas, honestamente, no sé de quién serán las otras dos, una tal vez podría ser de Deku, aunque ya lo he comentado, en otras ocasiones, a pesar de que la gente lo reconozca, realmente, él hizo todo mal en la guerra, así que no sé si le den una estatua, bueno, yo creo que sí, pero la verdad es que no es de mis candidatos, tal vez también podríamos dar una estatua, para Bakugou y Shoto, creo que ellos se la podrían merecer, aunque si somos honestos, muchos de los personajes, de la clase A, se lucieron en esta guerra, de cualquier manera, ahora sí, pasamos con otro de los mejores momentos del episodio, ya que finalmente tenemos, la fiesta de despedida de Aoyama, en donde al parecer, la mismísima Eri, va a cantar acompañada de Jiro, y algo impresionante, es que al parecer, Eri está muy motivada, incluso sorprendiendo a Jiro, y los demás, algo que sin duda alguna, es increíble, de esta manera, Deku menciona, ahora, si todos pudiéramos crear algo propio, y bueno, en ese momento, cambiamos de escenario, una vez más, a una plática directa, entre Hawks y All Might, a lo que All Might pregunta, ¿quieres ampliar el gráfico? y Hawks responde, sí, pero solo una parte, creo que tendremos que esperar, hasta que la restauración, llegue a un cierto punto, es solo que muchos no héroes, jugaron un papel importante, durante la guerra, seleccionaremos a algunas personas, para considerar las figuras heroicas, en lugar de los héroes, que ya tenemos, me estaba inclinando, hacia la abolición, del aspecto popular, en un sistema de méritos, y de méritos, el enfoque siempre estará, en los de méritos, pero quiero actualizarlo, sin dejar irlo positivo, básicamente, parece ser, que lo que hablamos antes, del top 10, podría ser abolido, ya que Hawks, pretende reconocer, a todos aquellos, que hagan algo bueno, incluso aquellas personas, que no necesariamente, sean héroes, debido a que se percató, de que realmente, necesitan el apoyo de todos, sin importar, que tan pequeño o grande, pueda ser su aportación, de esta manera, Hawks menciona, incluso los mejores, no pueden estar, en todas partes siempre, si estamos intentando salvar, a cuantas personas sea posible, nuestro modelo actual, no es la respuesta, de esta forma, Old Might responde, así podremos tener, muchos mejores héroes, ya que directamente, Old Might parece ser, que se está percatando, de los errores, que cometió en el pasado, y que esta sociedad, dependiente de los héroes, fue algo que él creó, obviamente, no podemos culparlo de nada, ya que él hizo su máximo esfuerzo, pero a final de cuentas, siempre habrá problemas, en una sociedad, independientemente, de lo que busques lograr, pero obviamente, el objetivo de todo esto, es hacer que la sociedad, mejore, y que todos puedan ayudarse, unos a otros, ya que ahora si pasamos, a uno de los mejores momentos, de este capítulo, debido a que se nos muestra, aquel chico, que nos contó, su desgarradora historia, el cual se sigue preguntando, ¿por qué soy el único? de esta manera, observamos, como un líquido negro, comienza a brotar de su mano, pero antes de que algo malo, pueda pasar, observamos que alguien, toma su mano, diciendo, hijito, siendo un personaje, totalmente inesperado, ya que si, la abuela, a la cual yo particularmente, había culpado, de todo el conflicto, de Boku no Hero Academia, llega en este momento, para redimirse, después de lo que había hecho, ya que si, esta es la señora, que abandonó a Tenko Shimura, a pesar de haberlo visto, solo en la calle, de esta manera, vemos que de hecho, este acto, le ha remordido la conciencia, por mucho tiempo, diciendo, me pregunto, si ese niño, fue salvado por un héroe, después de que me fui, eso aún me mantiene, despierta en las noches, la verdad es que sería terrible, que esta señora, se enterara, que realmente, este niño que nos salvó, después se convirtió en Shigaraki, de cualquier forma, la señora sigue hablando, y diciendo, ese día, y su comidori, ya nos mostró algo, en lugar de simplemente, animarle, sentimos la necesidad, de hacer algo, eso es lo que la gente, sintió ese día, y este sentimiento, solo se hará más fuerte, observando que en efecto, Deku y Ochako, estaban a punto de llegar al lugar, pero las cosas, ya habían sido calmadas, por esta heroica señora, que la verdad, debo reconocer, que la perdono, después de haber causado, todo este problema, y crear prácticamente, a Shigaraki, bueno ahora, se encarga de evitar, el nacimiento de otro villano, diciendo una de las frases, más increíbles, que había escuchado, en mucho tiempo, ya que la señora menciona, así que todo está bien, porque la abuelita, está aquí, así es una frase, que yo esperaba, que Deku dijera, en algún momento, a final de cuentas, tuvo que ser la abuelita, la que lo mencionara, algo que es totalmente, impresionante, de esta forma, observamos, como Deku y Uraraka, caminan juntos, a lo que Ida pregunta, oigan, que están haciendo ustedes dos, así es, no entiendo, por qué Ida, los está molestando, de cualquier forma, Deku y Ochako, se miran, y comienzan a sonreír, diciendo, una sociedad, donde los héroes, tienen tiempo de sobra, básicamente, este es el objetivo, de Horikoshi, y de la sociedad en general, es decir, que los héroes, tengan algunas responsabilidades, pero que la sociedad, en sí misma, decida ayudarse, entre ella, para no dejar todo, en manos de los héroes, ya que directamente, ellos se han dado cuenta, que los héroes, también son humanos, tienen miedos, y preocupaciones, y a final de cuentas, ellos no van a poder, resolverlo todo, pero bueno, de cualquier forma, cerramos el capítulo, con la frase, eventualmente, el viento iniciado, por Deku y sus amigos, va a, el próximo número, y último capítulo, con página tipo póster, a color, y es que sí chicos, se viene el último capítulo, de Boku no Hero Academia, y honestamente, con lo que nos dicen, en esta última frase, pareciera ser, que si se viene un time skip, esto lo digo, porque parece ser, que se nos va a mostrar, la sociedad, que logró crear Deku, y sus amigos, gracias a sus acciones, y básicamente, como Hawks lo mencionó, va a ser una sociedad, en la que todos puedan contribuir, y bueno, supongo que también, se nos dará la respuesta, de qué pasará con Deku al final, es decir, si este seguirá siendo un héroe, o básicamente, tal como se plantea, en esta historia, él va a seguir siendo un héroe, pero sin necesidad, de tener el One for All, que esa también, podría ser otra opción, bastante desgarradora, pero que también iría de acuerdo, con lo que estamos viendo actualmente, es decir, que puede ser un héroe, simplemente haciendo cosas buenas, y apoyando a los demás, pero bueno, ya veremos, qué es lo que sucede, me encantaría, que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a Gonzalo Salazar, Gustavo, el Duzabe, Sebastián Betancur, de Beyond Erlauti, y a Ayrton Peralta, y ahora sí, sin nada más, por añadir, adiós. ¡Gracias!